Ojalá que esto no se malinterprete, pero quiero invitarles a todos para que revisen si tienen su credencial de elector, si tienen su INE, es importante que lo tengan para identificarse, pero también para que vote. Nos quieren hacer pensar que ya estamos perdidos, que ya hay un ganador, pero todavía no hay un ganador porque todavía no hemos votado. Entonces yo les invito a todos para que ejerzan ese derecho que tienen y esa obligación, no solamente es un derecho, sino es una obligación desde el punto de la fe. Quedan seis meses y creo que este es el último mes para poder sacar la credencial. Si alguien no la tiene, por favor, sáquela. Es parte de tu responsabilidad como ciudadano y también como creyente. Ojalá que revisen y los que no tengan su credencial, sáquenla, por favor. Y la mejor manera de hacer que nuestro país haya más justicia, se promueva más la paz, es también con el voto. El problema más grande en México es la abstención. Muchos no votamos y regalamos los votos. Entonces tengamos mucho cuidado en eso. Y les deseo a todos que este año venga muy bendecido, sigan con mucho empeño su trabajo, con mucho entusiasmo. Ahorita viene la cuesta de enero, que es difícil, porque todos gastamos en regalos, en comidas, en paseos y las bolsas se quedan vacías. Y entonces los negocios no funcionan tan bien en este mes, en febrero, marzo. Pero tengamos paciencia. El que persevera alcanza. Más vale gotita a gotita todos los días y el vaso se llena pronto. Entonces hay que seguir trabajando.